Te arrancaron de mi joven en mis brazos Y hasta hoy ya no te he vuelto a ver Y es que no saben que tú te has convertido en mí La razón por qué respiro en el desvelo de mis noches Que ya no vivo si no te puedo tener Y es que la amo Me tienen que entender que yo la amo Que no es ningún capricho Que cuando ella me besa Tuvo el cielo con las manos La amo Si supieran cómo extraño a sus caricias El aroma de su piel y su sonrisa Que su calor hoy es mi abrigo Que sin su amor estoy perdido Like extraño No sé dónde Es que me esconde Al viento le pregunto dónde Pero aquí nadie me responde Y en el silencio de la noche Me escucharán gritar Y es que la amo Me tienen que entender Me tienen que entender que yo la amo Que no es ningún capricho Que cuando ella me besa Tuvo el cielo con las manos La amo Si supieran cómo extraño a sus caricias El aroma de su piel y su sonrisa Que su calor hoy es mi abrigo Que sin su amor estoy perdido La extraño La extraño La extraño